De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Nos sentimos privilegiados, ¿por qué? Nos sentimos privilegiados porque Él nos amó, Él nos ama y nos va a amar siempre Él primero, Él pone, Él pone su manito para recogernos Él pone todo su amor ahí donde tú estás En la condición que estés, en la edad que tengas Él no le importa, Él te ama como ser humano, como persona Y hoy día, porque vales por lo que eres No por lo que tienes, como hoy día el mundo nos quiere arrasar De que valemos por lo que somos, no Por lo que tienes, ahí eres lo que vales Tanto poder, tanto dinero Entonces ahí, bien Ese pobrecito, mira, no tiene nada, no vale nada Pero esa es una persona maravillosa Llena de amor, llena de servicio Siempre preocupado de los demás Siempre perdonando Siempre llevando la paz Siempre estar uniendo Esa persona vale Así tenemos que ser A ese ejemplo tenemos que seguir ¿Ya? Y hoy día Santa Marta A todas las Martas ¿Ya? Tantas Martas que hay Famosas ¿Ya? Una prima A la distancia, Martita Bueno Y también Marta Afanada Antes de no hacer cosas Afanada Y se queja ¿Ah? Con Jesús Mira María Mira donde está ahí Yo haciendo tantas cosas ¿Qué le dice el Señor? Marta Marta ¿Ah? Que te afanas por tantas cosas María eligió lo mejor Estar al Señor Los extremos son malos Que no estemos diciendo que Hay que estar solo El Señor no hace nada No Pero tampoco Los extremos De la cera Hacer Hacer como era Marta Y muchas veces Tú y yo Nos dedicamos a hacer tantas cosas Que no tenemos tiempo para el Señor Que terminamos tan cansadas Señor Perdóname Pero estoy tanto cansada Cuando hay tantas cosas Que pudiste hacer Más detenidamente Que pudiste No hacer Y dejar para mañana Y darle un tiempito más Al Señor Para la oración ¿Ya? Y vas a ver Vas a ver Cómo te cambia Vas a ver Cómo Te cunde mucho más El tiempo Sí Señor Tengo harto que hacer Pero vamos Vamos a estar un ratito juntos Y cuando vuelvas a hacer tus actividades Te das cuenta que en dos minutos estaba hecho El Señor te ayudó El Señor lo hizo La mamita virgen estaba ahí contigo Porque el Señor dice Preocúpate de mí Que yo me voy a preocupar de las demás cosas Pero no le creemos Pero no le creemos Nos afanamos En hacer En hacer ¿Por qué? Porque el mundo me dice ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya? Bueno Y ya Nuestro examen de conciencia Aquí Tengamos el ejemplo de Marta ¿Cómo hemos sido? ¿Mucha Marta Durante este mes? ¿Que no le hemos dado tiempo al Señor? Bueno Pidámosle al Señor Que nos ayude A seguir haciendo las cosas Pero Con más prudencia Que le dé más tiempito a Él Y el Señor te va a ayudar Y te va a multiplicar Todo el trabajo Y mira Hoy día En Primera de Juan 4.11 Hermanos queridos Si Dios nos amó así También nosotros Debernos amarnos Unos a otros Palabra del Señor Todo el Evangelio De Pedro De Juan Todas las lecturas Hijitos míos Amense Amense Nos van a ¿Qué van a hacer Cuando nos encontremos Con el Señor? ¿Por qué nos van a Juzgar? Por el amor Que hayamos tenido Y hoy día Hay amorío Hermana Amorío Con esa paleta Chiquitita Amorío Un amor egoísta Yo amo Los que me aman Y hacen lo que yo quiero Los jóvenes El amor Y tienen que irse La cama Y que tienen que hacer esto Y los no tan jóvenes También Porque nos amamos Esa persona Y si no me ama Y no hacen lo que yo quiero Chao Y esa persona Le hace el favor No hermano Para Respétate Ya El amor Respeta No hace daño No provoca Divisiones Así que Pidámosle al Señor Hoy día Señor Ayúdame A amar Como tú amaste Señor Ayúdame A entregarme A los demás Como tú lo hiciste Yo no puedo sola Señor Pero ayúdame tú Confío en ti Señor Que vas A estar ahí Las 24 horas del mío Día conmigo Para que yo No me caiga Para que yo Si me caigo Tú me levantes Gracias Señor Y aumenta Aumenta Mi fe Es a la tierra El que espera Su amor se vuelve oración La noche inunda La tierra Quién será el hijo De Dios El esperado Por todos Cuando vendrá El salvado El pueblo duerme Y no sabe Que el carpintero Esperó Durante años Y años Del padre Oír La voz Que dijo Vamos Ya es tiempo Entonces Toda la historia Tembló Viento De Galilea Bés al hijo De Dios De Dios Despídelo Del pueblo El niño ya creció Viento 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 de Galilea Bés al hijo Bés al hijo De Dios Bés al hijo Despídelo Del mundo Ya es el divino Señor Pisa la fría Cansada Sandalia Sandalia en mano Salió Queriendo Queriendo sentir El frío Que su alma entera Inundó Su gran destino La vida Su precio Sería sangre Y dolor Viento Viento De Galilea Bés al hijo De Dios Despídelo Del pueblo El niño ya Creció Viento Viento De Galilea Bés al hijo Rumpo El jordán Salió Despídelo Del mundo Ya es el divino Señor Despídelo del pueblo El niño ya creció El niño ya creció El niño ya creció